Mmm, imagino que no es pedofilia si consideramos que Mai es mayor que Goku incluso. Bueno, el episodio 51 de Dragon Ball Super no es algo muy recordable en mi opinión. La trama avanza poco a casi nada, dándonos detalles vagos de lo que se viene al futuro. Estoy acostumbrado a estos episodios de Dragon Ball de toda la vida, pero en episodios así al menos espero ver alguna interacción que me resulte placentera para volver al episodio. Y aquí no hay mucho que encontrar, pensé que conoceríamos algo más de la Mei del futuro, pero el episodio no dice nada más allá de lo que ya conocíamos. No sé si tomar esto como un capítulo de relleno o falta de tiempo del equipo creativo para hacer algo con más calidad. Black sigue con discursos que revelan más de su personalidad, pero al parecer ya en el siguiente episodio podremos comprobar su relación con los seres supremos, siendo lo más posible que sea el Kaioshin Zamasu. Me gusta la posición de Whis de no querer involucrarse al respecto, ya que no lo tiene muy contento lo mucho que juegan con el tiempo los Guerreros Z. Sigo pensando si ahora se dirá Guerrero Super. En serio, no hay mucho que contar de este episodio. Mucho del mismo solo es platicar sobre la máquina del tiempo antigua con Bulma explicándole a los personajes, lo que no tengo idea porque no saben. El siguiente episodio al parecer se tratará de algo que sí tengo bastante interés de ver, y es la reunión de Trunks del futuro con Gohan ya crecido. Al parecer sí se tomarán el tiempo para ver cómo han cambiado ambos personajes, e incluso se ven algunos flashbacks a convivencias que tenían estos en la línea alterna. Me pregunto si esto es suficiente de convencer a Gohan de pelear por el mañana, y tomar más responsabilidad de su poder. En verdad espero que sí retomen al personaje. No dudo que se esperen momentos ridículos con este, pero más allá de eso, se ve que se pondrá bastante interesante.